Laudes, Oración de la Mañana Tiempo Ordinario San Lorenzo, Diácono y Mártir Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires Himno Quien entrega su vida por amor la gana para siempre, dice el Señor Aquí el bautismo proclama su voz de gloria y de muerte Aquí la unción se hace fuerte contra el cuchillo y la llama Mirad cómo se derrama mi sangre por cada herida Si Cristo fue mi comida, dejadme ser pan y vino En el lagar y en el molino donde me arrancan la vida Mi alma está unida a ti Porque mi cuerpo ha sido quemado por ti, Dios mío Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada, sin agua Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote Me saciaré como de enjundia y de manteca Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Mi alma está unida a ti Porque mi cuerpo ha sido quemado por ti, Dios mío El Señor ha enviado a su ángel y me ha librado del fuego y no me he quemado Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor, bendecida al Señor Cielos, bendecida al Señor Agua del espacio, bendecida al Señor Ejércitos del Señor, bendecida al Señor Sol y luna, bendecida al Señor Astros del cielo, bendecida al Señor Lluvia y rocío, bendecida al Señor Vientos todos, bendecida al Señor Fuego y calor, bendecida al Señor Fríos y heladas, bendecida al Señor Rocíos y nevadas, bendecida al Señor Témpanos y hielos, bendecida al Señor Escarchas y nieves, bendecida al Señor Noche y día, bendecida al Señor Luz y tinieblas, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres, bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor Manantiales, bendecida al Señor Mares y ríos, bendecida al Señor Cetáceos y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor Fieras y ganados, bendecida al Señor Ensálzalo con himnos por los siglos Hijos de los hombres, bendecida al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor Siervos del Señor, bendecida al Señor Almas y espíritus justos, bendecida al Señor Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor Ensálzalo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo Ensálzalo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos El Señor ha enviado a su ángel y me ha librado del fuego Y no me he quemado San Lorenzo oraba diciendo Te doy gracias Señor porque me abre las puertas de tu reino Cantad al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador Los hijos de Sion por su rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén San Lorenzo oraba diciendo Te doy gracias Señor Porque me abres las puertas de tu reino Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia y Dios del consuelo Él nos alienta en nuestras luchas Hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha Repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros Gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo El Señor es mi fuerza y mi energía El Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación y mi energía Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo El Señor es mi fuerza y mi energía Hijo mío No tengas miedo Porque yo estoy contigo Cuando pases por el fuego Las llamas no te harán daño Ni tan siquiera olerás a humo Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Hijo mío, no tengas miedo Porque yo estoy contigo Cuando pases por el fuego Las llamas no te harán daño Ni tan siquiera olerás a humo Celebremos, amados hermanos A nuestro Salvador, el testigo fiel Y al recordar hoy a los santos mártires Que murieron a causa de la palabra de Dios Aclamémoslo diciendo Nos has comprado, Señor, con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires Que entregaron libremente su vida Como testimonio de la fe Concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu Por la intercesión de los santos mártires Que proclamaron la fe hasta derramar su sangre Concédenos, Señor, la integridad y la constancia de la fe Por la intercesión de los santos mártires Que soportando la cruz siguieron tus pasos Concédenos, Señor, soportar con generosidad Las contrariedades de la vida Por la intercesión de los santos mártires Que lavaron su manto en la sangre del Cordero Concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios Digamos confiadamente Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor Dios nuestro Encendido en tu amor San Lorenzo se mantuvo fiel a tu servicio Y alcanzó la gloria en el martirio Concédenos por su intercesión Amar lo que él amó Y practicar sinceramente lo que nos enseñó Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre Que tengan todos un buen día En la presencia del Señor ¡Gracias! ¡Gracias!